Seguimos, esto que es Ex de verdad ¿Por qué soy en mi tranquilidad? Es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Con un candado en un cajón ¿Por qué? Eras el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las copares No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Una extremerdad Trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué soy en mi tranquilidad? Es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Con un candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las copares No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Una extremerdad Trátame mal Ayúdame con eso Y el mambo Y el mambo Esto es Esto es Uno por uno De locos Eres el peor amor que he conocido Tan perfecta que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen las copares No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Una extremerdad Trátame mal Ayúdame con eso